¿Por qué razón dice Felicia, rájate en su cabeza? Clarence, las tarjetas deben ser secretas. Oh, ¿un secreto? No se preocupe, su secreto está a salvo conmigo, Karl Marx. Jeff, tus amigos te esperan. ¡Ahoy, marinos! ¿Están listos? ¡Sí, mi buen compañero! Pues a jugar. ¡30 días y 7 mares! Bien, chicos. Finalmente vamos a pasar al Kraken. Sí, siempre nos come. Empieza a enojarme. Oh, vaya. Espero que lo venzamos. ¿Qué demonios, Brin? ¿En qué momento llegaste? Chicos, he estado aquí todo el tiempo. Mis padres están en un crucero familiar, así que Jeff gentilmente me invitó a su noche de juegos. Lo sé, lo sé. Sé que a veces puedo ser un poco serio, pero esta noche estoy listo para soltarme. Además, traje Cayo Limbo. Ah, sin ofender, pero normalmente jugamos a esto nosotros tres. Un cuarto podría ser, no sé, raro. También traje mis papitas favoritas que mi madre odia. ¡Oh, chizarinos! Puedes quedarte. Gracias, Sumo. Oye, Brin, ¿puedo sentarme en el Puff? Cuando jugamos normalmente me siento ahí. Oh, lo siento. Muy bien. ¿Todos listos? Pues a jugar. ¡Ah, elija a su personaje! Soy el Capitán Burons Garfio Negro, temido Capitán de Altamar. ¿Reglas el juego? El Capitán obtiene tres sabidurías extra. ¡Bruscopid, maestro artillero caótico neutral! Soy el señor Tobías J. Tobías. Yo hago la comida. Ah, yo soy el Pirata Brin. Pirata. ¿Tu nombre es el Pirata Brin? Ah, eso es genial. Claro, el Pirata Brin. Tengo que ir al baño. Tobías, Bruscopid, ¿ustedes vienen al baño también? ¿Qué? No es así. Sí, así es. Puedo verte retorcerte. El Pirata Brin. Ese es un hombre terrible. Lo siento, chicos. Yo creí que él podría jugar mejor. No sé. ¿A quién le importa? ¿Capitán Garfio Negro? Creo que también quiero jugar como la sirena al frente del barco. Siete mares. Señor Tobías, ese no es un personaje jugable. Pero ella es hermosa. Está bien. Puede ser ella también. Pero no tendrá ningún efecto en el juego. Sí. ¿A dónde se fue Brin? Estoy justo aquí, chicos. Genial. Ya que estamos todos aquí, podemos comenzar. El capitán lanza primero. ¡Surfe! Cielo despejado. Mueva hacia adelante. Una vela se suelta, enviándolo fuera de curso. Y entonces yo trepo y la arreglo. Bien hecho, señor Tobías. Avance tres. Una bella mujer emerge del mar con una canción encantadora. ¡Disparen cañones! ¡Impacto crítico! Avance cinco espacios. ¡Cuidado, marinos! ¡Merodeadores atacan! ¡Disparen cañones! Yo, ah... ¡Es un acierto! Un feroz merodeador aborda su nave. ¡Activa reloj de combate! Lo ataco con mi pistola. Y el pirata Brin... falla. Oh, rayos. El merodeador arroja al pirata Brin por la borda. Retroceda dos nudos. La próxima vez usos un sable. Son mejores a corta distancia. Oh. Yo voy a usar mi cuerda para subir a bordo al pirata Brin. Vaya, gracias, Clarence. ¿Quién es Clarence? Mi nombre pirata es señor Tobías. Y no lo olvides. ¡Me 12 años pañones! ¡Apil váz a la pata de builtah귀! ¡Gracias mi huyot rejoice! ¡Como siempre platas!